¿Qué es Wilfredo Gerardo? Nació en él y aunque nació en Estados Unidos, tiene sangre mexicana. Nací en North Hollywood, California, mi papá es cubano, mi mamá es de Jalisco, tengo sangre mexicana y desde muy temprana edad tuve pasión de diseñar y crear, siempre me gustó ver a mi mamá arreglarse y me entró la curiosidad de la moda y aprender a hacer patrones y comencé diseñando para otras compañías y haciendo vestidos de novia. El diseñador, es un hombre que ha trabajado muy duro para ganarse un lugar en el mundo de la moda y poco a poco ha logrado el reconocimiento de importantes estrellas.